de construir un Estado que garantice paz y tranquilidad social a las y los tascatecas. Un lugar donde prevalezca el Estado de Derecho y Respeto a nuestras instituciones. Para ello, quiero presentar en este acto al General de Brigada Diplomado del Estado Mayor Raúl Ruiz García, quien a partir de este día asume el cargo de Secretario de Seguridad Ciudadal. He instruido al General Raúl Ruiz a actuar en apego a los más altos valores y causas y ser parte activa de la transformación que vive nuestro Estado. Que se trabaje para Tlaxcala de manera enérgica y decidida, para mantener un lugar en paz, donde prevalezca la libertad y el orden, donde la ley se cumpla y se haga justicia con estricto respeto a los derechos humanos. El compromiso más grande de mi gobierno es que nuestras familias caminen tranquilas por las calles, por las plazas y espacios públicos. Que nuestra sociedad, que de manera honesta busca llevar el sustento a sus hogares, se sienta respaldada y segura. Que nuestros niños crezcan en un entorno de tranquilidad, que no se tolere la violencia en cualquier tipo hacia nuestras niñas, niños, mujeres y a nuestros adultos mayores. Para alcanzar mejor estos objetivos, sin lugar a dudas, la disciplina y la lealtad son principios fundamentales para el funcionamiento de nuestra institución de seguridad ciudadana. De la misma manera, el ataque frontal y a todos los niveles, tendremos que hacerlo para acabar la corrupción. Con la experiencia del general Raúl Ruiz, se consolidarán estrategias de combate a la inseguridad para dar tranquilidad a las familias y a su patrimonio. Deposito toda mi confianza en el general Raúl Ruiz García para que coordine las acciones necesarias en materia de seguridad.